Hay algo innegociable, que es la unidad de España. Ese es un tema que no se puede negociar. No se puede negociar ni en España, ni en Francia, ni en ningún sitio. Es decir, la unidad de los estados modernos no se debe de fragmentar, y mira lo que está pasando en Inglaterra. Por tanto, ahora bien, el modo de organizar la unidad de España es un tema debatible. Y de hecho, quien conoce la historia, sabe que nosotros hemos tenido un modo de organizar la unidad de España con los austrias, y un modo de organizar España con los borbones. Y con los austrias alcanzamos el mayor imperio español. Y los austrias mantuvieron un sistema federal y confederal, que además era un contrapeso, porque Francia es Francia, pero nosotros tenemos diversidad cultural. Nosotros los gallegos respondemos a un modelo germánico, los del Mediterráneo, un modelo fenicio, en el buen sentido de la expresión, de la libertad. Los del sur responden a otra forma de la ecuación de espacio-tiempo. Eso es España. Eso es España. Y no podemos importar clichés.